hola qué tal estamos aquí con la versión de steam de final fantasy 15 windows edition y vamos a probarlo y vamos a ponerlo como bien dicho al máximo pero a 1080p a 4k no le voy a poner las voces las voy a hacer sin japonés porque me gustan más las voces japonés que en inglés un entorno de sonido televisión estoy con los auriculares me da igual tiene dolby atmos pero bueno no apaga el equipo mientras muestro alguno de los que no guarda pantalla guardando guarda vale aquí vemos final fantasy 15 windows edition ha salido hoy empecé ha estado un ratito un rato grande instalando no sé me ocupa 75,5 gigas en steam tendrá las texturas en 4k supongo en idioma ya la hemos elegido dificultad estándar sistema de batalla dinámico sonido vamos a dejarlo también título visualización 1980 sincronización vertical no la vamos a poner porque tengo el es y así que no me hace falta batalla completa así fps vamos a poner que salga no porque tengo los de el shadow play así que no me hace falta imágenes por segundo 120 vale alta máximo vamos a poner la vez máxima a ver cómo va ahí está todo envidia igual vamos a ponerle todo espero que no explote en la demo me iba bien vamos a poner predeterminada y vamos a ir tocando los detalles del modelo alto vale textura máxima atropocópico alto también y máxima vale te guía vale filtrado más vale hasta que no al final no es lo mismo el brillo no voy a dejar así controles vale teclao nada estoy jugando con el mando ajuste de cámara estándar que tiene invertido nada estándar mínima paz y vibración vía de controles vale a ver configuración y cierto ojo sin área de visualización está bien interfaz si no indicadores ya no esto que indicadores y así no consejo vamos a ver windows edith una partida en qué tipo te quiere en estándar quiere una guía sobre la noción es básica de historia el combate antes de comenzar la partida si venga total ya está cargando ahí vamos la verdad que gráficamente es bastante bonito olor no que se ve la verdad recuerda de mí no no Esta es la armademia de EO, un lugar preciado, en lo profundo de EO, si me lo permites añadir algunas cosas que dirás muy bien tu viaje, vale. Gracias de combate, bien, vamos a pedirle ayuda a Gladiolus, ok, defiéndete, vale. Con la A, no, malte he pulsado de X para que no te hice el proyecto, si, escribe los ataques rivales automáticamente, vale, pulsado de X, no, lo tengas pulsado, vamos a ver, muy bien eso, vamos a atrever un poco más. Bueno, el revés se fía al blanco, vale. Ahora no he hecho turno, eh. Vale. 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 Vale, vale. Vale. a tu rival ahora qué? bloqueo algunos ataques de los rivales pueden bloquearse, cuando viajes para salir que me descubre en el centro de pantalla, alza la guardia y puedo bloquear a ver, tendrán un instante para completar la siguiente bloque, así que estate atento ejecuta 3 bloqueos si falla alza la guardia recibirá gran cantidad de daño mantente alerta y provees la oportunidad de bloquear vale qué más? es que no me sale así ahora sí no me sale así no me sale así no me sale así no me sale así Te doy antes, muy bien, lo estoy haciendo fatal. Ya tengo dominado los movimientos másticos, el Dawn Lux, esta habilidad estrella deberías probarlo. Vamos a comenzar la historia esta, aunque si no se va a hacer muy pesado. Vale. Hasta la próxima. Va muy bien el juego por ahora, ahora estará en un entorno cerrado también. Y así que destino en las manos del futuro rey. Este entrenamiento no lo tenía en la demo que probé. La demo la probé en nada y menos, solo para ver como me iba y ya decidí comprármelo cuando vi que me iba bastante bien. Espero que vaya igual el juego final. A ver, por ahora parece que sí. Tampoco tengo un ordenador malo, tengo el AMD Ryzen 7700X, la GTX 1080 y 24 GB de RAM. No, de nuevo. No. Y ya, ya, ya... No, veamos. No. ¡Gracias! No, veamos. ¡No, veamos! ¡Noct! ¡Noct! ¡É日 anad involucrado! No te buscaré ¡Noct! ¡ backailleurs! ¡Prescer! ¡Has som muchas las bandas! ¡Noct! ¡Rusuencia! ¡Lad noct! ¡Dame la fración! ¡Hekesh! Muy bien, antes de la debacle, joder, no se ni lees ya, vaya con mi lectura. Noctis, noctis. Noctis, noctis, noctis. Noctis, noctis. Noctis, noctis. 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 Ah, el mundo es grande, ¿verdad? ¿Esto es malo? ¿Esto es malo? ¿Estás presionando? ¡Presionando! ¡Presionando! ¡Población Hammerhead! ¡Población Hammerhead! ¡Presionando! ¡Presionando! ¡Vamos, say veya más! ¡Me encantProfessor! ¡Presionando! ¡C Будenirnos más amarrosos en istitio! ¡Nada esa colección! ¿Estamos en españa? ¡Presionando! ¡C من los adversos di municipalitieses en la tecnología, South clinic! ¡Vamosworthy aрашled oso, Э darling! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A la tía que no tenga un duro. Vale, se lo voy a decir. ¿Ale? Está en la seguridad. ¿Qué haces? Es malo, pero... ...le dinero. ¿Hm? Sí. ¿Qué pasa? Es que no lo lees en la lengua de Tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Yo lo hice en el tráfico del hospital. ¿Lo he visto? No, nos hemos pedido salida. ¿Qué pasa con la tierra? Aquí está. ¡Nosotros hemos tratado, antes! ¿Deberíamos hacer la consulta? habilidad torre 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 Ah, vale, es entre todos. Ajá, madre mía. Aficiones. Noti, pesca, mejora el pescar, gladiario, supervivencia, mejora el caminaje, cocina, mejora el cocinar pronto, fotografía, mejora hacer fotos, vale. Magia. Misiones temporales. Misiones temporales. No es nada, no hay nada. No hay que irse a la muerte, así que no hay un gran abogado, es bueno. Si es así, si hay algo, no puedes ir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah mira si lo queda de aquí Técnica D me ha dado, vale 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 Técnica D me ha dado, es que no tengo Técnica D me ha dado, vale 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 ¡Suscríbete al canal! No se puede hacer nada. ¿Para dónde se entra? Por aquí. ¿Tegami? No se puede hacer nada. ¡Nokto! ¡No! ¡Eso es! ¡Claro! ¿Está bien? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es un problema! ¡Guau! ¡No! ¡Eso es! ¡Es tan malo! ¡No! ¡Ruco! ¡Ahí está! ¡Joder! 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 ¡A la otra convertís! ¡Vamos a ir con este arma! ¿Y esto cuál es? ¡Sigue caer la espada! ¡Ojo! ¡Ahora sí! 里! ¡ episodes! ¡Ahora sí! o AGA éste que me gusta más ésta porque... mous Senate es mucho más ágil Sí me ahlate técnica ¿Vale? Me parece que no es un hútero. ¿Puedes pedirlo? Aza, me mando a la gente. ¿Puedo decirle? Entonces, le voy a decirles sobre el lugar. y aquí lo voy a dejar este primera acercación al final fantasy 15 la windows edition como veis se ve muy muy bien y va bastante bastante bien así que hasta otro amigo adiós